esta presentación y pagaremos el impuesto de ventas. En otras palabras, hemos estado realizando un seguimiento de los impuestos sobre las ventas a medida que realizamos ventas relacionadas con artículos sujetos a impuestos para que seamos los artículos de inventario. Kickbox tiene un buen sistema para el seguimiento de los impuestos de ventas a pagar, vamos a utilizar ese sistema para determinar ahora la cantidad que se adeudará y luego pagar el impuesto de ventas dentro de Kickbox Pro 2020. Escritorio Kickbox 2020. Aquí estamos en nuestro archivo Get Create Guitars, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando el menú desplegable de vista y entrar en la lista de ventanas abiertas. 035. Ahora vamos a considerar el impuesto de ventas. Ahora el impuesto de ventas va a ser algo que será aplicable dependiendo de dónde se encuentra. En otras palabras, si estás en los Estados Unidos, normalmente vas a tener impuestos sobre las ventas, pero no es un impuesto federal. Va a ser un impuesto estatal y local. Usted va a tener que determinar dónde se encuentra en qué tipo de aplicación o a qué tipo de impuesto de ventas está sujeto, y qué podría depender de su ubicación y, por supuesto, dónde vende a dónde se encuentran sus clientes podrían ser algunas de las cosas que determinarán erre o no estás sujeto a impuestos, entonces debes considerar cómo vas a cobrar básicamente el impuesto de ventas cuando el impuesto de ventas va a ser debido para determinar a quién vas a pagar el impuesto sobre las ventas, y con qué frecuencia tienes que pagarlo. 1.18. En otras palabras, a menudo, si usted no paga una gran cantidad de impuestos sobre las ventas, entonces es posible que no le hagan necesario pagar el impuesto de ventas solo, básicamente anualmente, o anualmente. Si usted paga más impuestos, entonces usted podría tener que pagar el impuesto básicamente mensualmente. Por lo tanto, debe comprobar su ubicación para ver cuál será el impuesto sobre las ventas, cuál será la normativa con las relaciones con la recaudación del impuesto sobre las ventas, y el pago del impuesto sobre las ventas y quién estaba sujeto al impuesto sobre las ventas que configuramos el impuesto sobre las ventas en una presentación previa. 1.49. Y usted podría pensar en el impuesto de ventas en términos de o mirar a la pestaña editar y bajar a las preferencias y luego tenemos el impuesto de ventas abajo. Y luego, en las preferencias de la empresa, echamos un vistazo a estos en el periodo anterior. Algunas de esas preferencias incluyen, cuando pagas el impuesto de ventas aquí abajo. Y a quién paga por el impuesto de ventas que configura los artículos de impuestos. 2.14. Ahora tenga en cuenta, de nuevo, usted podría pagar el impuesto de ventas mensual, trimestral, o anualmente son las opciones que están aquí tipo más común de opciones que veríamos, vamos a decir mensualmente, lo que significa que, por lo general, si tenemos el mes de enero, haríamos ventas a lo largo de enero, recaudaríamos el impuesto sobre las ventas de nuestros clientes durante ese periodo de tiempo de acuerdo con las leyes y regulaciones relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los pondríamos en una cuenta de responsabilidad. Y luego tenemos básicamente en algún momento de febrero, que tenemos que pagar el impuesto de ventas. Así que en algún momento y digamos que tenemos hasta finales de febrero, para pagar el impuesto de ventas que generamos en enero. 2.51. Ese es el sistema que hemos configurado aquí de nuevo, que podría variar dependiendo de cuánto son sus ventas y dónde qué regiones cuáles serán las reglas relacionadas con el impuesto sobre las ventas. La idea general del impuesto sobre las ventas es sencilla. Básicamente hacemos ventas, tenemos que cobrar impuestos sobre las ventas, tenemos que cobrar ese impuesto de ventas para el gobierno y luego pagar ese impuesto sobre las ventas. 3.10. Depende de cuáles sean las tasas que van a ser las del impuesto sobre las ventas, y a quién se le cobra el impuesto sobre las ventas, qué determina quién va a cobrar el impuesto sobre las ventas, y con qué frecuencia tenemos que pagar el impuesto sobre las ventas para. Así que una vez que se configure, entonces cómo creamos facturas como hemos visto en el pasado, si abro una factura, no voy a grabar una factura voy a ir a una factura anterior. 3.36. Hemos visto que si hacernos una factura para nuestras guitarras, que vendemos artículos de inventario, los hicimos estar grabados nuestra tasa de impuestos por el impuesto de ventas por el problema de ejemplo siendo el 5% por lo tanto la factura ya ha estado cobrando impuestos de ventas para nosotros como hemos sido básicamente en valorar las facturas calculando el impuesto sobre las ventas y registrarlo como pdf. Cerrando esto de nuevo, donde ha estado grabándolo en una pagadera, echemos un vistazo a los estados financieros, vamos a ir a los informes desplegables arriba, vamos a ir a la compañía y financieros irán al informe estándar del balance. 4.13. Dentro del informe estándar del balance, vamos a ajustar las fechas del informe personalizado en la parte superior, y eso va a ser en un 10.120 a 1.230 120 de enero a diciembre de 2020. Entonces vamos a decir que está bien, el impuesto sobre las ventas se ha ido acumulando aquí abajo en el impuesto de ventas a pagar. Así que una vez que todo está configurado para nosotros, entonces kickbox básicamente hace que sea agradable y fácil de acumular el impuesto de ventas para nosotros. Eso es lo que se debe. A partir de este punto en el tiempo, o incluso a partir de básicamente hemos estado haciendo esto hasta febrero en nuestro problema de ejemplo. Si yo fuera a hacer doble clic en esto, entonces usted diría que aquí es enero en febrero, hay el impuesto total de ventas que se debe. Ahora, obviamente, te lo debemos a ti. 5. El gobierno y nosotros podríamos tener que hacer un tipo de información básica de formulario de impuestos para calcular el impuesto sobre las ventas para el gobierno también. Pero esta es la cantidad que se adeudaría básicamente a finales del 20 de febrero. En este punto en el tiempo, sin embargo, estamos lo que va a pasar es que sólo vamos a pagar mensualmente así que sólo tendría sentido entonces, para el gobierno decir, hey, impuesto de ventas de enero, una vez que lo haya calculado, determinar cuánto se nos debe, le daremos decir hasta el final o hasta febrero para luego pagar a nosotros. Por lo tanto, ahora estamos en febrero segundo mes de operaciones, debemos el impuesto de ventas, pero no el total a 2.337. 5.40. Pero la cantidad que se había acumulado durante el mes de enero, así que tenemos el 1 de enero, voy a cambiar la fecha a un 131 a 0. Así que esta es la cantidad de impuestos que 123.37 que se habían acumulado en enero, que ni siquiera tendríamos que pagar en febrero. El ID de impuestos sobre las ventas se había acumulado en febrero. Nosotros bajo este sistema bajo este, y estamos de nuevo haciendo este sistema con este, ya sabes, tipo razonable de sistema, que variaría dependiendo de los factores que hablamos. El impuesto sobre las ventas de febrero vence o en marzo, ¿no? Tienes que recogerlo en febrero, entonces lo pagarías en marzo. 6.21. Así que ese va a ser el sistema que vamos a configurar. Así que voy a cerrar esto de nuevo. Entonces vas a decir, bueno, ¿por qué no escribimos un cheque para el impuesto de ventas, eso es todo lo que tenemos que hacer? Es cierto, podríamos escribir un cheque para el impuesto sobre las ventas. Y escribiremos un cheque para ese impuesto de ventas. Sin embargo, Kickbox tiene una pequeña función de seguimiento agradable para nosotros, así. Y eso se acabó en la página de inicio. Así que en lugar de simplemente escribir un cheque como podríamos hacer, vamos a usar el artículo Administrar impuestos aquí arriba. Ahora, observe el impuesto de ventas administrado, Adam está flotando en la sección de proveedor. 6.52. Eso es porque la persona que estamos pagando, estamos pagando a alguien y por lo tanto es un vendedor que le estamos pagando. Estamos pagando al gobierno por el impuesto de ventas, así que pensamos en eso como un vendedor. Así que lo pusieron en la sección de proveedores. Pero fíjate que no está conectado a nada en la sección de proveedores porque es el gobierno. Y es un poco raro, se metieron en el sistema de alguna manera. Así que no sabemos dónde ponerlos, en realidad, porque no es para el flujo de negocios. Y realmente está más conectado con el ciclo del cliente por aquí, ¿verdad? Porque por lo general, tenemos la factura, que está aumentando el impuesto de ventas. Y entonces uno pensaría que en algún momento, esa es la fecha que estamos como recubiertos de ese impuesto de ventas a pagar que luego va a ser pagadero. 7.31. Así que es un poco gracioso pensar, ¿a dónde va esto? Los impuestos siempre son divertidos porque los impuestos no son como una parte natural del negocio. Están un poco fuera del flujo normal de las cosas. Así que vamos a decir vamos a ir a la principal partida de impuestos. Si entramos aquí, tienes algunos pequeños artículos útiles aquí. Y uno va a ser las preferencias de impuestos, que nos llevarán de vuelta a esa pestaña preferencias. Por cierto, voy a pasar por esto al final del día. Vamos a ir al artículo de impuestos de pago aquí. Pero si nos fijamos en las cosas que tienen aquí, tenemos la configuración del impuesto de ventas, si selecciono eso, entonces nos lleva a la pestaña preferencias que acabamos de mirar. 8.8. Así que esa es la pestaña preferencias que también puede llegar a cerrar esto de nuevo yendo a la edición en mí en las preferencias abajo. Luego tenemos los formularios de impuestos de preparación, ejecutamos el teléfono cuando los informes para ayudar a llenar su formulario de impuestos estatales. Por lo tanto, cada estado puede tener un tipo diferente de formulario de información para rellenar junto con el impuesto sobre las ventas. Así que no quieren sólo un cheque, quieren el formulario de información. Y estos informes pueden ayudarle a llenar ese formulario. Así que si fuera a ir a la responsabilidad fiscal, por ejemplo, cambiando las fechas, observe si cambio si voy a todo el intervalo de fechas, o 10.120 a 1.230 a 1.120. 8.46. Esto debe coincidir con lo que vimos en el balance derecho tenemos el monto para el impuesto de ventas a pagar los 2 a 337. Entra en el balance, tenemos de 2 a 337. Voy a volver al informe de ventas a impuestos. Así que aquí tenemos las ventas totales. Estas son las ventas no imponibles. Y esto podría ser necesario para nosotros hacer que el gobierno pueda decir, hey, cuáles son sus ventas totales, cuánto de ellos no estaban sujetos a impuestos, por lo tanto nos da las ventas imponibles, y luego calcular el impuesto sobre las ventas sobre él. En nuestro caso, dijimos que los artículos de inventario estaban sujetos a impuestos, y los artículos que no estaban sujetos a inventario, los artículos de servicio no estaban sujetos a impuestos. Y luego tomaríamos las ventas imponibles, los artículos de inventario multiplicados por la tasa de impuestos, que es 5%. Y ese va a ser el impuesto total. 934. Ahora, por supuesto, queremos ejecutar este informe no hasta finales de año, sino hasta el 131 de enero a cero. Eso es lo que vamos a pagar. Así que es algo que es en febrero en este momento, en nuestro problema de ejemplo, debemos el impuesto sobre las ventas hasta finales de enero al gobierno. Así que estas son las ventas entonces en enero. Aquí está el no grabable, aquí están las ventas imponibles para el impuesto de ventas veces el 5% nos da el impuesto que tenemos que pagar al recaudador de impuestos. Así que ese es el informe. Si cierro esto de nuevo, entonces volvemos al informe de resumen administrar impuestos en las ventanas abiertas, también tenemos el informe de resumen de ingresos de impuestos. Entrar en ese tipo de proceso similar. 1016. Si fuimos a esto y dijimos, o 10.120 a 1.230 120. Tenemos un informe similar ventas totales, ventas no imponibles a algunos más de un detalle de resumen. Y entonces podríamos averiguar el impuesto sobre las ventas, que es del 5% una vez más, y una vez más, probablemente ejecutaríamos este informe para finales de enero o 131, a 0. Y haríamos ese informe, así. Cerrando esto de nuevo. También tenemos algunos recursos más abajo de las tareas relacionadas, podemos ver los artículos de impuestos. Así que si vamos a este artículo, va a ir al informe de los artículos de impuestos. 10.59. Tenemos un artículo de impuestos. Debido a que sólo tenemos una, sólo tenemos una ubicación, hay varias ubicaciones que tenemos que tratar con los impuestos de ventas, posiblemente si tenemos como una tienda en línea y estamos enviando cosas, podríamos estar sujetos a impuestos de ventas más que uno. Cerrando esto de nuevo. Tenemos la lista de códigos de impuestos abiertos. Si tuviera que seleccionar eso, tenemos la lista de códigos ya sea imponible o no. Cerrando esto de nuevo, ahora voy a ejecutar el impuesto. Voy a pasar por el proceso aquí. Pague a sus proveedores de impuestos en Kickbox. Así que este va a ser el proceso que vamos a decir como fin de mes, tengo que pagar el impuesto de ventas para el mes anterior, necesito generar un cheque. En esencia para hacer eso. Voy a hacer eso con el sistema Kickbox. Es en febrero. 11.42. Ahora voy a pagar el impuesto de ventas que se cobró y aún no se pagó por el mes de enero, vamos a ir al impuesto de ventas de pago. Aquí lo tenemos vamos a decir pagar el impuesto de ventas de la cuenta corriente. La fecha del cheque será el 28. Así que voy a decir más, 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 más 28 muestra impuestos de ventas a 0 a través, solo queremos que el impuesto de ventas a 0 a través de o 131 a 0. Así que el primer mes a pesar de que estamos en febrero, solo estamos pagando el impuesto de ventas para el mes de enero, debería rellenar automáticamente el número de cheque como lo está haciendo aquí, que se ve bien, entonces vamos a decir y comprobar que. Esa es la cantidad que debemos. Si necesitamos hacer algún ajuste, entonces podemos ir a los ajustes aquí. 12.26. Si por alguna razón ese número está mal, y tenemos que ajustarlo entonces podemos ver los ajustes de ajuste. Estamos pensando que está bien en este momento. Así que vamos a decir bien, y luego registramos esa información. Ahora, normalmente, siempre que eso sucede, siempre que hacemos eso, suelo ir al registro de cheques y notar que podríamos haber impreso eso también. No lo hemos impreso aquí para el problema de práctica y es posible que no lo imprima una práctica que hizo escribir una comprobación real y solo necesita introducir los datos en el sistema. Me gusta ir a la caja registradora. Por lo general, después de escribir un cheque desde algún lugar y voy a la cocina ir a usar registro y estoy en la cuenta de cheques. Y tenemos aquí abajo el cheque que escribimos entonces fue para. 13.6. Y observe que cometí un error de un error de entradas de datos. Si voy hasta la cima, lo puse ahí para 2019. Porque ese es el año en curso y no lo hice, debería haberlo puesto ahí para 2020. Datos comunes, si tuviéramos que, si tuviéramos las alarmas encendidas o las alertas encendidas, me habría dicho hey, poner en el año equivocado. Pero voy a practicar los problemas que nos los quitamos. Así que voy a ajustar la fecha. Ahora voy a volver arriba. Y simplemente voy a hacer este cheque. Y esto es algo que podrías hacer en kickbox, no algo que puedas hacer tan fácilmente. Si fueras una pared, algo de lo que quieras tener cuidado cada vez que hagas un ajuste como este. 13.38. Pero voy a decir que esto debería ser 2020. 2020. Y luego vamos a grabar eso y decir que sí, y si me desplazo hacia abajo lo tenemos ahora y el aviso la fecha sigue siendo a partir del 928 en lugar del 28 de febrero. En realidad vamos a dejar esto como está y volveremos y podremos conciliar esto en la reconciliación bancaria. Así que vamos a dejar esto como un error ahora mismo. Y luego, una vez que hagamos la conciliación bancaria al final del mes, eso es algo que normalmente podremos recoger durante ese proceso. Lugar adecuado. Fíjate que dice el pago de impuestos. Una vez más, kickbox tiene otro formato de básicamente una referencia de verificación. 14.17. Es un tipo especial de cheque, pero sigue siendo simplemente un cheque. Luego, si cierro esto de nuevo, se cierra de nuevo, y volvemos al balance y vemos lo que pasó entonces. Sabemos que la cuenta de cheques debería estar cayendo. Si hago doble clic en la cuenta de cheques, entonces vamos a desplazarnos hacia abajo y vemos el cheque que acabamos de escribir para el 123. Una vez más, tenga en cuenta que dice pago de impuestos, sigue siendo solo un cheque. No dejes que eso te confunda. ¿Qué significa eso que era? Sigue siendo un pago, un cheque, pero es un cheque especial que se destinó a impuestos sobre las ventas. Así que eso va a ayudarle un poco más para darle un poco más de detalle solo en la vista en el tipo de transacción que se ha hecho. 14.56. Así que si hago doble clic en eso, observe de nuevo, todavía solo un cheque aquí. Notarás que en la parte inferior del cheque, tiene un campo un poco diferente dentro de él. Y eso es porque es un impuesto de ventas y lo hicimos con ese otro formato. Cerrando esto de nuevo cerrando esto. La otra cara de esto va a estar en el impuesto de ventas a pagar, los muros de pago de impuestos hasta 100. Si hacemos doble clic en eso, entonces vemos que tenemos el impuesto de ventas aumentando, aumentando, y luego lo pagamos aquí y nos quedamos con los 100 dólares. Ahora los 100, por supuesto, representan los artículos que se acumularon en el mes de febrero. 15.33. Esos son todavía no les debemos hasta marzo y marzo pagará el monto de un impuesto de ventas que se acumula en febrero. Así que volveremos al balance. Basta con echar un vistazo a los números que tenemos hasta ahora. Aquí es donde estamos en este punto en el tiempo. Puedes revisar esos números y si algo está fuera, eche un vistazo y puede volver y ajustar. Tenga en cuenta que, por supuesto, también crearemos archivos de copia de seguridad. Así que si desea restaurar el archivo de copia de seguridad, sólo presione para desde allí, entonces usted puede hacerlo.